Con más de 200 muestras colectivas en Cuba y el extranjero, la artista de la plástica santiaguera Grete Larrate Chavarría es una de las creadoras que mucho agradece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la travesía de su obra. Me ha abierto puertas, me ha dado la posibilidad de ubicarme en los pasos más importantes de las artes pláticas, de las artes visuales del país. Clases, conferencias y cursos sobre historia del arte moderno, arte cubano, gráfica en la revolución y arte actual santiaguero sobresalen en el quehacer de la también dibujante y diseñadora gráfica. He participado en muchos eventos, he servido no solamente como artista con mi obra, también he servido y he curado muchos eventos, he organizado muchos eventos que da la posibilidad de confrontar con muchos artistas. En una suerte de herencia y compromiso con la creación artística, la UNIAC ha sido también su hogar. Es parte mía en este momento, es parte de ese proceso, creo que en lo sentimental me llevo también como una herencia familiar. Su incursión en otras manifestaciones como la fotografía la hacen lucir como una de las artistas más versátiles. Lidera además una de las instalaciones más importantes para las artes visuales en Santiago de Cuba como el Centro de Artes Plásticas y Diseño, el cual aboga por el rescate de la gráfica. La UNIAC se ve como un elemento de desarrollo, de proceso activa, donde bueno, cada uno de nosotros somos parte de eso. En Santiago de Cuba, Esperanza Castellanos Cabreja, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Todos muediosACKs en Santiago de Cuba